Pues mira, ahorita las ventas están un poco bajas, pero dentro de lo que estamos esperando con ansia la Navidad y lo de Reyes, que tú sabes que es lo que aquí se festeja. ¿Piensan hacer, como el año pasado, una venta navideña, incrementar más el horario o algo? Sí, pensamos ya para eso quedarnos más tarde, pero tanto como venta navideña no se puede por la luz, pero vamos a quedarnos más tarde y a ofertar para que la gente venga. ¿Normalmente a qué hora se abre el tianguis, a qué hora se cierra normalmente? Mira, normalmente se abre desde a las 3 de la mañana que es la hora en que llega tu servidora y se recoge hasta las 5. Y entonces ahora que se va a sacar Navidad y 10 Reyes, ¿hasta qué hora piensan cerrar? Pues esperamos irnos a las 7, 8 de la noche para que la gente pueda venir a su fincha. ¿Y cómo se ponen de acuerdo para lo que es las ofertas, los comerciantes aquí agremiados? Mira, en las reuniones que hacemos, allí nos ponemos de acuerdo para tal fecha, dar todavía más barato de como damos. ¿El año pasado sí les resultó la extensión de tiempo? Bueno, fue una extensión nomás que mira, como que los compañeros se desesperaron porque la tarde ya les fue un poquito mal. Si nos hubiéramos esperado hasta la noche yo creo que nos hubiera ido bien, pero por eso fue que se deshizo eso del año. Y en esta ocasión sí piensan, esperarse más tardecito. Más tardecito. ¿Qué es lo que se vende aquí en el tianguis? ¿Ropa y qué más, doña Chuy? Pues mira, esto es ropas y artesanías, calzado. Ajá. Nada más eso. No permitimos que se vendan ni frutas ni verduras, esperando que la gente que viene de las comunidades vaya al mercado. Y pues allí todos nos beneficiamos, no nada más el tianguis, ya que se llama por eso el tianguis, que le dicen el tianguis atractivo de los viernes. Exacto. ¿A usted no les afecta otro tipo de tianguis, por ejemplo de verduras o de cosas usadas que se ponen otros días? Mira, como te acabo de decir, no nos afecta porque ahorita es normalmente, que por eso que te digo, que no se admite aquí eso para que la gente entre. Actualmente se piensa hacer otro tianguis ya, que esperamos ya hacerlo pronto, donde invitamos a toda la gente, ya habrá verduras, carnes, ya va a haber todo y donde se estacione mucho la gente. ¿Por dónde estará ubicado, doña Chuy? Sí, sería como se dice en el auditorio, allí alrededor del auditorio. ¿Sería un tianguis adicional a este o se recorrería a este para allá y ya con más productos? No, los viernes aquí nos quedaríamos como estamos actualmente. Aquí él sería un nuevo tianguis donde habría todo para que toda la gente tenga la comodidad de llegar y estacionarse. ¿Y se abriría un determinado día de la semana o varios días por semana? Mira, hasta ahorita tenemos pensado un domingo más. Ok, un domingo. Donde vamos a invitar a toda la ciudadanía que nos haga favor de acompañarnos. ¿Cuántos agravios tiene doña Chuy? Ahorita en la fecha tengo este padrón nuevo. Ajá. 310. 310. ¿Y cuando vienen por semana otras personas de fuera, cuántos más o menos? No, mira, lo que pasa es que vienen solicitantes. Ajá. Solicitantes tengo un promedio de unos 80. Unos 80 por semana, ¿verdad? ¿Que vienen de diferentes partes o cómo...? Sí, vienen de diferentes lados, pero el 50 o 90 por ciento es de aquí de Saguayú. Ok. ¿Algo más que me quiera comentar, doña Chuy? A lo mejor usted considera que es importante. Pues nada más que estamos esperando con ansias para que se nos acomode, porque realmente nos ha ido muy mal. No sabemos por qué la gente se nos ha ahuyentado. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene que les ha ido mal, más o menos? Mira, tenemos un promedio más o menos del año. ¿Del año? Bueno. Bueno, pues muchas gracias, doña Chuy. Muy amable. Bueno, pues ya sabes por dónde se viene.